a los jóvenes emprendedores un premio, un concurso justamente por parte de la Federación para que tengan esta estimulación. Estamos justamente con Agustina Bellino, presidenta de la Federación Justamente de Jóvenes Empresarios de la Federación Económica. Le damos la bienvenida, Agustina, buenas noches. José González, Raúl Farrante, saludan, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Muy bien Agustina, muchas gracias por comunicarte. Bueno, comentanos entonces justamente sobre este premio, estos concursos que estás realizando desde la Federación Económica para los jóvenes emprendedores. Correcto. Bueno, el premio Joven Empresario es un premio que se entrega a nivel nacional, se entrega a la Confederación Argentina de Mediana Empresa, CAME, y para que se den una idea, cuando se hizo presencial este premio, en Buenos Aires se celebraba en el Congreso de la Nación, así que ustedes imagínense el... 2020, porque de eso se trata el certamen, el premio de este año va a valorar los objetivos que logró, los obstáculos que pudo sortear también los jóvenes empresarios que se postulen durante el año de 2020, que como bien sabemos fue un año bastante difícil, así que ya el hecho de haber sobrevivido, de haber podido seguir en marcha con la empresa, ya es un logro en sí mismo. Claro, ya se merece un premio con sobrevivir. Sí, 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 tal cual. Entonces, te contaba, cada provincia va a elegir a un... a destacar a un joven empresario, y ese joven empresario va a viajar en representación, en nuestro caso, en representación de San Juan, va a viajar a Buenos Aires a... A concursar, a nivel nacional. Claro, es la costumbre de decir, va a viajar a Buenos Aires. En realidad, el premio en este caso, por las medidas que se han tomado últimamente en Buenos Aires, va a ser totalmente virtual, pero bueno, esa es la representación que va a tener el candidato que gane aquí en San Juan. Y bueno, tenemos la verdad, una gran, una amplia elección, vamos a decir, de categorías que pueden elegir los jóvenes. Entre ellos está relevo generacional, porque dentro de las categorías se pueden postular, el mismo candidato se puede postular a más de una categoría. Y a su vez, cada categoría va a tener una mención de honor, y de entre esas menciones de honor por categoría, entonces va a salir finalmente el empresario sanjuanino 2021, el joven empresario. Y quiero hacer énfasis en esto de joven, porque es realmente un rol súper importante que está tomando la juventud hoy en día en la economía en general, y también en particular en las empresas. Y sobre todo aquí en San Juan, que como te decía, una de las categorías es el relevo generacional. En San Juan, que gran, gran cantidad de las empresas son empresas familiares. O sea, empresas que vienen, viste, de larga data, digamos. Entonces, esto de haber podido tener una participación activa en un momento clave, donde de repente todo se volvió virtual, y que, como bien sabemos, los jóvenes por ahí son los que estamos más actualizados con estas cosas. No siempre es así, y lo bueno es que siempre se puede aprender, que es lo que siempre me gusta decir. Esa participación del joven para haber podido sacar adelante a la empresa familiar, en este caso, o una empresa de primera generación. Pueden participar también jóvenes que tengan emprendimientos. Ya es súper valioso. Así que los incentivamos a que se sumen. Se pueden inscribir, postularse a través del formulario, que lo van a encontrar en las redes de Instagram y de Facebook también. Simplemente nos buscan como Jóvenes Empresarios San Juan, y nos van a encontrar rápidamente. Ahí tienen el link, es súper fácil, lo hemos hecho súper intuitivo, así que antes de cenar o después de cenar, dos minutos y ya se pueden postular. Así que los incentivamos porque realmente es una oportunidad para ganar prestigio, para construir imagen y para darse a conocer, en especial para las empresas de primera generación. Bien. Agustina, sí, perdón, Raúl. Agustina, entonces, bueno, no hace falta ser fundador de un emprendimiento para poder participar. Correcto. Y en esto, ¿cuáles son las condiciones, los requisitos que tiene que tener el joven emprendedor para poder participar de este concurso? Bueno, es muy buena tu pregunta. Los requisitos, primero, como este es un premio que está vinculado a la Confederación Argentina, siguen los mismos requisitos que piden para el premio nacional, que son tener entre 18 y 40 años al momento de elegir el premio. Es decir, si hay alguien que justo este año cumplía 40, o mejor dicho, que cumplía 41, porque el que tiene 40 también califica, en tanto tenga todavía 40 para el 29 de abril, está bien, se puede postular. Bien, bien. Y también los que a lo mejor hoy no tienen 18, pero que a lo mejor antes del 29 de abril ya cumplen los 18, entonces ahí sí también se pueden postular. Entonces, entre 18 y 40 años es uno de los requisitos, formar parte, haber tenido participación activa en la empresa por al menos dos años, y tienen que ser sí propietarios de la empresa. Esto es, haber fundado la empresa, que es uno de los casos que vos mencionabas recién, o pueden ser hijos o nietos de los propietarios de la empresa, que es lo que suele suceder con frecuencia aquí en San Juan. Bueno, ¿y qué cantidad de empresarios se han presentado y más o menos en qué rubro? Bueno, ¿en qué rubro me agarraste desprevenida? Porque la verdad es que no lo vi antes, pero en general los que siempre tienen mucha postulación es el relevo generacional. Por eso me gusta hacer hincapié. Y en otro, en donde se están inscribiendo mucho, son en innovación y diseño, que claramente por el contexto que hablábamos recién, tiene mucha relevancia. Y mira, sí sé que por los chicos que están encargados de esto, que por lo menos hoy, ahora en lo que va de la tarde, hemos recibido 11 candidatos más. Así que habría que sumar el total final, pero estamos muy, muy contentos, la verdad. Queremos que lo aprovechen. Queremos que lo aprovechen como una oportunidad para darse a conocer también. Y el hecho de tener premiado el sanjuanino significa que los trabajos han sido realmente muy buenos y de altísima calidad, ¿no? Esto también hay que destacarlo. Sí, tal cual, tal cual. Y es súper importante eso que mencionas, porque esa concepción que tenemos, o ese prejuicio por ahí también me gusta decirlo, que tenemos de que lo bueno está en otro lado, o que lo bueno hay que traerlo afuera. No, no, ¿por qué? O sea, acá en San Juan hay muy buena mano de obra, hay excelentes profesionales y las oportunidades hoy son infinitas. Así que los animamos a que se postulen y además que si por algún motivo no se van a postular, que igual nos sigan en redes, porque lo que queremos hacer a través de la federación es justamente apoyar a todos los jóvenes que les falta algo. Es esa cosa del emprendedor, ¿no? Yo también pasé por lo mismo y digo, bueno, pero me falta alguien que me guíe en la parte legal, alguien que me guíe en la parte económica, en la parte de finanzas. Entonces, bueno, esto, o incluso ideas, ¿no? Entonces, queremos apoyarnos en los jóvenes de San Juan, que se puedan acercar, nos puedan mandar un mensaje y decir, chicos, la verdad que me cuesta tal o cual cosa de mi emprendimiento, o estaría interesante tener una capacitación entre la otra. Y entonces nosotros poder, a través de la federación, gestionarlo y ser ese apoyo que a lo mejor están necesitando. Además, Agustina, es muy bueno esto, lo de los premios a los jóvenes, porque rompe con ese concepto tradicional de que el joven es inmaduro y está en la joda. Y me parece que es muy bueno esto, de impulsar a los jóvenes, mucho más empresarios, pero de impulsar a los jóvenes que haga algo en beneficio propio, en beneficio de los semejantes, porque aquel viejo concepto de la juventud me parece que hoy por hoy, ante toda la diversidad de cuestiones que se presentan, está errado. Exacto. Además, esto de desterrar conceptos antiguos y, no sé si antiguos, pero vamos a decir... Arraigados. ...conceptos nuevos. Sí, arraigados también, tal cual. Queremos incentivar a los jóvenes a que se presenten, como te decía, para construir su imagen, para darse a conocer. Empecemos a dejar de pensar en que es una competencia. No lo queremos concebir como una competencia. Siempre hay espacios para todos y los que se hayan presentado en la edición anterior también se pueden presentar en esta nueva edición. Entonces, lo que queremos es, entre nosotros, destacar a la persona que realmente hoy se lo merece y poder ser ese punto en donde los jóvenes se pueden conocer entre ellos mismos, en donde pueden crear una red de contactos que no es fácil crearla, especialmente cuando uno empieza de cero, cuando crea un microemprendimiento que tiene idea de que eso sea algo grande en un futuro. Entonces, nadie se salva solo. Eso es súper importante. Siempre lo destacamos. Las organizaciones, las instituciones están para esto y queremos reconocerlos. Queremos, ojalá sea súper difícil y entonces tengamos que estar así hasta el último momento diciendo, bueno, realmente la persona que se lo merece es tal. Eso es importante, quería mencionarlo. El jurado está compuesto por funcionarios del sector público, del gobierno, funcionarios, o mejor dicho, miembros de la Comisión Directiva de la Federación Económica y miembros de la Comisión Directiva de Jóvenes Empresarios. Bien. Entre... Sí. Sí, Agustina, te iba a consultar con respecto a... Este premio obviamente se da con respecto a las dificultades que puedan haber surgido en 2020. Y obviamente dificultades se hubieron y lo podríamos hablar todo el día sobre la dificultad de 2020. Pero ustedes, por parte de la Federación, seguramente tienen una cierta cantidad de jóvenes que son empresarios, que son emprendedores, y hay otros que están fuera de la Federación. ¿Cuántos son los empresarios jóvenes acá en San Juan y se han podido crecer en 2020 o es el año que menos ha podido crecer? Tal cual. Bueno, el 2020 fue un año súper difícil, en especial con el tema de reuniones, de poder generar espacios en donde la gente se pueda conocer, más allá de lo que se pudo hacer desde el punto de vista de capacitaciones virtuales, como muchas, no solo instituciones como la Federación, sino que otras instituciones también lo han implementado. Actualmente tenemos una base de datos de jóvenes que han participado también en otras actividades anteriores presenciales desde el 2019, porque, esto es importante mencionarlo, en el 2019 fue la primera comisión que tuvo de manera formal la Federación Económica de San Juan. Bien, sí. Anteriormente había jóvenes vinculados a la actividad de la Federación, pero no había una comisión de jóvenes. Así que, bueno, ahora en este segundo mandato, o sea, la segunda comisión, vamos a decir, es la en la que estoy yo como presidenta, pero tengo un grupo de otros empresarios que también son... Realmente es un grupo hermoso porque estamos muy bien articulados, digamos, o sea, en cuanto a comunicación, en cuanto a la identidad visual, a la imagen, al hecho de tratar, de articular el tema de las capacitaciones. Así que la verdad es que esperamos que este año sea un boom, que podamos aprovecharlo para triplicar esa base de datos que ya tenemos de antes, y bueno, y llegar, como te digo, a todos los rincones porque estamos para eso. O sea, es una actividad que seguramente muchos lo saben, pero por las dudas lo menciono, es una actividad de honorem, es decir, lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor, y lo hacemos porque creemos realmente en la fuerza y en el profesional, en el emprendedor sanjuanino, y sabemos que tenemos excelente, excelente mano de obra, tanto de hacer realmente, como de pensar, de ideas. Así que la verdad es que estamos súper, súper contentos con esta nueva comisión. Muy bien, bien. Agustina, te agradecemos entonces por la comunicación, y la verdad que es una gran iniciativa que se está realizando por parte de la Federación Económica, por la CAMER también de Argentina. Muchas gracias, buenas noches. Tal cual. Muchísimas gracias a vos. Entonces, nos pueden encontrar en las redes, y hasta el domingo tienen tiempo de inscribirse. Gracias, Agustina. Gracias, chicos. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Bien. Bueno, sí, la verdad que... Sí, hay que premiar, como bien decía al inicio de la nota, Agustina, ya el hecho de sobrevivir en 2020 ya se merece un premio, evidentemente. La verdad que el 2020 fue un año dificilísimo para todos, y más para el empresario, evidentemente, porque por ahí...